El primero en votar en las elecciones británicas del 6 de mayo fue el líder de los conservadores y favorito en las encuestas. David Cameron y su esposa Samantha sufragaron en el norte de Londres. Un cuarto de hora más tarde fue el turno del primer ministro saliente, Gordon Brown y su esposa Sarah, que votaron en Escocia. Tras 13 años de poder laborista, Brown quiere seguir en la arena política, pero los últimos sondeos lo muestran a ocho puntos de su rival conservador. Nick Clegg, liberal demócrata, votó en Sheffield, en el norte de Inglaterra, acompañado por su esposa Miriam, que no pudo votar por tener solo nacionalidad española. Clegg es la revelación de esta campaña. Quizás esta noche sea un hombre decisivo si ningún partido obtiene la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento, es decir, 326 de los 650. Ese es el escenario inédito que predicen todos los últimos sondeos. Pero los indecisos, aún muy numerosos en estos últimos días, podrían dar vuelta a los resultados. De hecho, un buen número de británicos votó por la mañana. Sea cual sea el resultado que se anunciará en la noche, será espectacular. Si David Cameron obtiene la mayoría de los escaños, a sus 43 años será el primer ministro más joven desde el siglo XIX. Una cuarta victoria consecutiva de los laboristas no tiene precedentes. Y un parlamento sin mayorías sería la primera vez en cuatro décadas. El día comenzó con un incidente. El avión del ex líder del partido de derecha, UKIP, se estrelló. Sin embargo, Nigel Farage, que aquí vemos en imágenes de archivo, salió prácticamente ileso.